Quiero verte Para darte en mí Cariño bueno Y encenderte Los luceros que Hay en mi cielo Quiero hacerte Con mis besos Prisionero De mi ensueño Deja de sufrir Toma mi vivir Y vas a sentir Cariño bueno Para vivir Cariño bueno Para soñar Cariño bueno Para sentir Lo que yo siempre te quise dar A cariño bueno 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 Deja de sufrir Toma mi vivir Y vas a sentir Y vas a sentir Que hoy Después de tu dolor Yo Vengo a darte cariño Cariño bueno A 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 cariño bueno Deja de sufrir Deja de sufrir Toma mi vivir Y vas a sentir Que hoy Después de tu dolor Yo Vengo a darte cariño Cariño bueno A cariño bueno Vengo a darte cariño Cariño bueno A cariño bueno Vengo a darte cariño A cariño bueno A cariño bueno Vengo a darte cariño A cariño bueno A cariño bueno A cariño bueno Vengo a darte cariño A cariño bueno A cariño bueno Vengo a darte cariño A cariño bueno A cariño bueno A cariño bueno A cariño bueno, tengo a darte A cariño bueno, cariño